En esta visita siempre agradable a la ciudad de Benavente y en este caso además para ver algo que para mí es muy querido por mi profesión, que es la nueva unidad de diálisis intrahospitalaria del Hospital de Benavente, que por supuesto supone un salto cualitativo importante para el tratamiento de los pacientes de diálisis de Benavente y de su zona de influencia, ya que permite que se realice la diálisis en el hospital, que hasta ahora no lo podíamos hacer, y eso supone beneficio ya que el paciente puede servirse de los servicios del hospital de modo inmediato e incluso pacientes que en otras ocasiones tendrían que trasladarse a Zamora por patologías que pueden ser ingresadas en Benavente y tendrían que ir a Zamora por el hecho de recibir tratamiento de diálisis, ahora podrán permanecer en Benavente, lo cual supone un plus de comodidad tanto para los pacientes como para las familias en no tenerse que desplazar a Zamora. Realmente la inversión ha sido una inversión importante, más de 420.000 euros, con 10 puestos de diálisis, y creo que es un hecho muy importante para el hospital de Benavente, un hecho que revitaliza el hospital de Benavente y que pone en valor lo que siempre tenemos, que es la sanidad pública. ¡Gracias!